La Universidad Autónoma de Coahuila está lista para llevar a cabo este sábado la aplicación del examen de admisión por primera vez en línea ante la contingencia sanitaria, expresó el rector Salvador Hernández Vélez. El examen de admisión empieza este sábado, el día 4 de julio, con un grupo primero de nivel superior y luego el 6 tenemos el siguiente grupo, el nivel superior, y el día 7 también el nivel superior, pero nada más, muy dirigido al área de la salud, a todo el examen de los que solicitan ingresar a medicina. Informó que son casi 24 mil los estudiantes que presentarán el examen para ingresar a una de las escuelas y facultades de la máxima casa de estudios, de los cuales aproximadamente 600 lo harán de forma presencial. De los 24 mil, más o menos traemos como unos 600, 700 que no tienen posibilidades de hacerlo virtual, entonces si nosotros tenemos definido 600 entre 60, pues son las escuelas y facultades que tenemos, estaríamos teniendo grupos de 10 o de 15 estudiantes por escuela. Señaló que esta semana se hicieron pruebas piloto que permitieron al estudiante familiarizarse con el proceso, que hoy es diferente con motivo de la pandemia. Les está yendo bien y sobre todo una cosa que es muy importante es que les da seguridad, porque nuestros estudiantes tienen que llegar en las mejores condiciones de seguridad y de que ellos están muy tranquilos, porque si no, pues se ponen nerviosos al dar el examen, pues no es correcto. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora. Gracias por ver el video.